Amigos les vamos a compartir un poquito de nuestro pie de calabaza, le vamos a poner 4 huevos, 3 cuartos de azúcar, puré de calabaza, sazonador de calabaza también, un poquito de sal, un poquito de vainilla, una cucharadita. Tenemos 2 latas de leche carnation, tenemos esto que es la tortilla para el pie de abajo y de arriba, vamos a usar la mitad o 3 cuartos de la mantequilla y tenemos papel de aluminio, un traste donde usted pueda batir el huevo y tenemos también un moldecito así donde lo vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es prender nuestro horno a 400 grados, esto va a ser solamente por los primeros 15 minutos. Aquí les voy a presentar a mi suegra, diga hola, diga hola, ella ya está comenzando, ella ya sacó la tortilla que venía en esa caja. Mientras mi suegra está terminando de poner la base, vamos a poner 4 huevos aquí. Y los vamos a revolver. Que estén bien, bien revueltos. ¿Did you buy any chance to melt any butter? Ok, le vamos a poner el azúcar, 3, 3 cuartos. Yeah, 3 cuartos. 3 cuartos. We don't want too terribly sweet. Lo batimos. And this is our pumpkin pie spice. I like to do it this way. A ella le gusta ponerlo con la mano. Ella es como una, dos cucharadas. Dos cucharadas. Ahora el extracto de vainilla. Le voy a echar un chorrito, como es como una cucharada o dos. Start putting some of this in. And we'll go back and forth. Running out of steam. Let it cool off a little bit. And get it all melted. Let it cool off a little bit. We don't want to cook the eggs. Let it cool off a little bit. ¡Suscríbete al canal! 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 para cubrir la cruz, los altos de la cruz, así que la cruz no pierda. Hay unos como un anillo que se pone aquí encima, parece que desafortunadamente nos vamos a mover pronto y está en la bodega ahorita guardado, nos vamos a usar así lo que tenemos en casa. Ok, quince minutos a las cuatrocientos, vamos a poner quince minutos en cuatrocientos grados de temperatura, y en quince minutos lo vamos a, no a sacar, pero a bajar el fuego. Dice que la charola abajo es solamente, solo en caso de que se tira, algunas veces se sube y se tira. Y por veinticinco minutos. Miren, lo acabo de sacar, así como miran encima le tienes que mover, se tiene que mirar durito, ok, como ya parejo. Aquí no le vamos a meter el tenedor ni nada porque es pie, eso tiene que quedar así, blandito, pero tú lo vas a mirar como, como terminado encima, como cosido, y se le hacen como chiquitas cortaditas a los lados. Quiere decir que ya está, ahorita le voy a remover todo lo que es el aluminio. Mira, así, no se quemó la orilla. Y lo vamos a dejar enfriar para mañana. Ok, y así quedó nuestro pie de calabaza, muy, muy rico, se mira. Y pues vamos a dejarlo que se enfríe y se va a hacer bien duro para compartirlo mañana. Muchas gracias por estar aquí conmigo, acompañándome. Bendiciones, Dios me los bendiga y nos vemos pronto en otro video. Bye, bye.